Siete rosas, siete besos En mis sueños te robé Siete rosas con espinas Siete besos doloridos Que ya nunca olvidaré Siete rosas, siete besos En mis sueños te robé Siete rosas ya marchitas Siete besos hoy dormido Que jamás recobraré Quiero volver de nuevo a soñar Sintiendo que tú estás aquí mi amor Y así revivir el amor que sentí Y ya no despertar Siete rosas, siete besos Siete rosas, siete besos En mis sueños te robé Siete rosas ya marchitas Siete besos hoy dormido Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Una gran emoción sentir Porque fue Si todo pasó Desde el día que Nunca más volví Nunca más volví Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra es mí Y te llevaré aquí En un rinconcito Un minuto En mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo será Un minuto No te olvidaré En mi vida Si no te olvidaré Ya no me lo sé Música Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo será Música 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 Descubrí que me has mentido Que por mí nada sentías Era falso tu amor Pero no tengas cuidado Te perdono tus engaños Pero vete por favor Porque no quiero mirarte Solo quiero que te vayas Donde yo te vuelva a ver Todo lo que yo quería Todo lo que yo anhelaba Era amarte mucho, mucho Sin pensar que me engañabas Música 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 Pero no tengas cuidado Te perdono tus engaños Pero vete por favor Porque no quiero mirarte Solo quiero que te vayas Donde no te vuelva a ver Ahora todo se ha acabado Hoy la farsa ha terminado Música Yo soy de esos amantes A la antigua Que suelen todavía mandar flores De aquellos que en el pecho Aún abrigan Recuerdos de románticos amores Música Yo soy aquel amante apasionado Que aún usa fantasía en sus romances Le gusta contemplar la madrugada Soñando entre los brazos de su amada Música Yo simplemente Soy de esa clase Que ya no es muy común en nuestros días Música Las cartas de amor El beso en la mano Muchas manchas de carmín Entre las sombras del jardín Música Voy vestido igual que cualquiera Y vivo con la vida de hoy Pero es cierto que con frecuencia Música Sufro por amor Y a veces lloro por la ausencia Porque soy de esos amantes a la antigua Música Que suelen todavía mandar flores Aunque yo sigo este mundo Con sus botas y bautismos El amor es para mí siempre lo mismo Música Yo soy de esos amantes a la antigua Música Que suelen todavía mandar flores Música Aunque yo sigo este mundo Con sus botas y bautismos Música El amor es para mí siempre lo mismo Música El amor es para mí Música Música Siempre lo mismo Música Música Siempre lo mismo Yo soy de esos amantes a la antigua Música Que suelen todavía mandar flores Música De aquellos que en el pecho aún abrigan Música Recuerdos de románticos amores Música Yo soy aquel amante apasionado Que almoza fantasía en sus romances Le gusta contemplar la madrugada